John Lewis, el fallecido congresista y luchador de los derechos civiles, es homenajeado en el Capitolio Estatal. Su cuerpo fue traído esta mañana desde Washington y trasladado en una procesión hasta la rotonda del Congreso local, donde permanecerá el resto de esta noche y la tarde. Este es el último homenaje público para Lewis, quien murió el 17 de julio tras una batalla de varios meses contra el cáncer de páncreas. Las personas que deseen rendirle tributo pueden acudir hasta las 10 de la noche. Para mañana está prevista una celebración de su vida en la histórica iglesia Ebenezer en el centro de Atlanta. Esa es la iglesia donde Martin Luther King Jr. fue pastor y desde la cual dirigía su lucha con Lewis y otros líderes afroamericanos. La ceremonia se llevará a cabo a las 11 de la mañana. Esta será privada y solo podrán asistir invitados especiales. El funeral terminará con el entierro de Lewis en el cementerio de Southview.